¿Y tú en algún momento o sus hijos hablaron con Amory? Sí, sí. ¿Y qué le dijiste en algún momento? Que no estaba bien lo que estaba haciendo, que estaba mal. Que claramente este tipo no tenía ningún propósito bueno con ella. ¿Y qué te decía ella? No, no quería entender a Amory. ¿Tú la encontraste hasta con la paleta? Estaba cegada, no... Este tipo, yo creo que aquí también jugó un rol súper fundamental el tema sexual. Yo creo que claramente una persona de 52 años con un tipo de 28 años, el rol sexual es súper importante, yo creo. Un momento de... Yo creo que eso también a ella la encantó. Se sintió viva, se sintió más joven. Y claramente este tipo aprovechó esas circunstancias. Sabía también cómo hacerlo, porque sí. Bien sabemos que trabajaba de escort. Tenía experiencia ya con las mujeres mayores. Entonces dijo, aquí la voy a encantar, le voy a dar de todo, la voy a hacer feliz y ella me va a dar de todo. Y fue lo que pasó. Por lo que sucedió. Qué perfecho. Fue muy cauteloso en todo. ¿Ah? Fue muy cauteloso en todo. Sí. Todo lo supo hacer muy bien. Fue muy estudiado. Por eso que nos descartamos que él no participó solo. Y él era bueno para carretear. Sí. ¿Sí? Para tomar quizá. Sí. ¿También? Sí. Mira. Drogas. No sé qué se sabe de drogas. No sé. Sí. ¿Sí? ¿Tú dirías que sí? Sí. Ah. ¿Tú lo viste alguna vez? Sí. Porque ella como trabajaba todo el día, llegaba en la noche, tal cual decía su nuera, costeaban todo con el dinero de ella. Porque yo a veces, yo, ella era muy buena para fumar. Y a veces nos juntábamos, fumamos cigarros. Y cuando estaba sola estaba bien, pero al último ya se veía un poco más presionada, se veía un poco más decaída, un poco más desahuciada. Me pedía un pocho. Y después cuando ella llegaba en la noche, ya cuando vivía sola, ella tenía su rutina. Ya, por ejemplo, lo íbamos en la mañana con toda la amiga. Y se iba a trabajar y ella llegaba una hora de la tarde y lo encontramos. Y ella se encerraba en su departamentito solita, tomaba algo tranquila. Saludaba a toda la gente, que toda la gente la tenía muy buena. Y después cuando estábamos este tipo, ya se sabía por la música. Porque se ponían la música fuerte, porque escuchan otro tipo de música. Y ahí es donde nosotros notábamos que ya algo pasa. Que algo pasa. Que toda la gente pasa de largo, por evitar, porque aquí pasa que siempre cuando hay discusiones parejas, la gente... La gente no quiere meterse. No quiere meterse. ¿Tú lo aliste con algunas señales, signos en su cuerpo de haber sido víctima de la violencia? Sí, creo que una vez sí. ¿Dónde? Cuéntame. No dijo que había discutido. Dijo, no, discutí con este gol, lo eché. Le dije, qué bueno, tía, es que esté sola. Porque, aparte, era muy coqueta, era muy alegre. Y le dije, tía, usted es bonita, busqués a otra persona. Cuando me dijo, me voy a Colombia, le dije, qué bueno, busqué otra vida. O sea, pero igual con un poco de... con esa sensación de que no estaba haciendo lo correcto. Pero todos sabíamos también que estaba encerquecida. Ese día yo le dije, tía, ¿para dónde va? No, no discutí con este gajo. Y como que se ocultaba. O sea, se ocultaba, tenía rojo por aquí, porque se maquillaba muy bien. Siempre mantenía como... Erradiaba eso. Lo que pasa es que hay un amigo de Amory, que también tuvimos la posibilidad en algún momento de conversar, hablaba de lo mismo. Claro, lo ocultaba. O sea, señas en su cuerpo de que había sido víctima de violencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿alguna vez tú sentiste el temor a que ella podía haber sido víctima no solamente de violencia, sino que ella podía haber sido en algún momento víctima de un posible asesinato? ¿Que ella, su vida estaba en peligro al estar al lado de este hombre? Bueno, del momento que cuando yo hablaba con él y me juntaba, ella estaba sola. Después, cuando volví a verla, ella estaba viviendo con las dos personas, con las cuales después uno fue expulsado y se quedó sola con él. Y de momento yo sabía que estaba bajo algún riesgo, porque uno puede notar las personas cuando tienen una cierta vibra, cuando son como malos de acá. Y de momento yo dijimos, pucha, qué pena que esté con una mala relación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!